hola en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes crear tu blog utilizando el google vamos a tener abierto nuestra bandeja de entrada de correo electrónico de google de gmail vamos a la opción donde están los puntitos en este lado y vamos a utilizar a buscar donde dice la opción de blogger una vez hemos hecho esto me va a aparecer esta ventana bueno aquí me abrió los blogs que yo tengo creado pero el procedimiento es que tenemos que elegir la opción nuevo blog vamos a colocarle un título a nuestro blog podemos colocarle como quiere que se llame tu blog vamos a tratar de utilizar un nombre que sea reconda que se pueda recordar fácilmente pues entonces vamos a elegir blog de prueba vamos a probar que este dominio disponible no está disponible cómo crear un blog yo lo voy a crear y después lo voy a dar de baja para no utilizar el dominio así que estoy creando para poder utilizar aquí me dice que está disponible aquí voy a elegir el tema de hecho puedo más adelante cambiar el tema voy a elegir este tema sencillo y le voy a dar crear blog ya me está creando el blog ok y aparece me aparece todo este diseño vamos a crear las páginas por lo menos ya entramos ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar todo nuestro blog vamos a crear una página por ejemplo página nueva y voy a colocar un título que diga inicio voy a publicar mi página voy a crear otra página nueva y voy a escribir contacto es para que más o menos tengas una idea de lo que estamos haciendo tengo ya mío dos páginas creadas voy a crear una entrada y voy a llegar a la entrada este de quién soy voy a crear pública la puedo guardar pero la voy a publicar porque quiero que vayas viendo los resultados en la página quién soy qué servicios ofrezco este es para un blog tipo más empresarial yo aún hubo un blog que crea hace mucho tiempo donde lo utilizaba para nivel comercial me funcionó bastante bien este utilice botones de pago o sea se pueden hacer utilizando un poco de html pero vamos a imaginar que este es un blog que quiere mostrar aparte de artículo quiere describirte o sea vamos por ejemplo aquí voy a publicar un artículo de diseño un artículo sobre cómo elaborar un blog por ejemplo entonces ya estoy publicado o sea estos son ejemplos hago estas entradas y las páginas no tienen texto no las he modificado no las he optimizado porque quiero primero que sepas cómo puedes acomodar el el blog y cómo puedes organizarlo vamos a la opción de temas vamos a hacer el tema aquí cuando sales el tema te dice la opción personalizar yo le voy a elegir personalizar y me va a aparecer esto que está acá si puedes notar te aparece abajo tu blog como va quedando esto lo puedes modificar más adelante cuando tengas tu blog más completo pero vamos a modificar esta parte por ejemplo puedo cambiar ya lo que es la parte del tema que yo elegí en el inicio yo voy a seguir trabajando con el que ya seleccioné porque fue el que me gustó entonces voy a seguir con este pero no va a quedar con los colores tú puedes modificar los colores a tu gusto vamos a la opción este fondo y aquí puedo elegir los colores por ejemplo o sea esto que aparece aquí esos colores son los que me sugieren el tema pero también los puedo modificar si seleccionó me puedo modificar todos los colores yo voy a trabajar un poquito con este azul todo depende de los colores que tú hayas elegido para tu marca para tu diseño yo voy a trabajar con este azul perfecto entonces ver todo lo que me modificó ahí este es el fondo ahora vamos a optar el ancho del blog aquí puedo elegir que como quiero si selecciona aquí la barra lateral ve que se está modificando esta parte a medida que voy haciendo esto pero me gusta mucho así así que lo voy a dejar un poquito ancho aquí puedo recuperar el ancho predeterminado del tema también si hice algo que no tenía que haber hecho también lo puedo modificar voy en diseño aquí puedo en las columnas pues yo este tema tiene las columnas así distribuidas para que te hagas una idea esto también lo vamos a explicar más adelante pero quiero que sepa que el tema puedes modificar el cuerpo si quieres por ejemplo en el menú superior y colocar todo este espacio con un sin menú aquí te aparece como menú en el lado derecho aquí te aparece en el lado izquierdo aquí te aparece un menú de lado derecho e izquierdo y tú vas a elegir cómo quieres distribuir tu blog tu página web del blog pues el diseño avanzado que es la parte donde podemos modificar todos los aspectos de nuestro blog puedes tener por ejemplo el texto de la página vas probando verdad tus textos van a modificarse mira ve cómo va y se va cambiando vamos a elegir el formato de cómo se modifica todo yo voy a elegir lo que siempre recomiendo que trabajemos una letra que sea tipo imprenta pues que sea fácil de leer y que no sea cursiva porque es un blog entonces a veces se hace complicado leerlo sé que recomiendo he visto algunos bloques se ven la letra cursiva entonces recomiendo que sea una letra bastante entendible pues vamos a elegir este de verdad aquí puedo elegir el color de los textos si te vas dando cuenta cuando voy seleccionando el texto va cambiando de color porque aquí te va a elegir el color del texto de la página lo que pasa que aquí no se modificó porque no tengo nada escrito en las entradas pues voy a darle a aplicar al blog para que puedas ver cómo se va a modificar esta opción vamos a listar un ok vamos a volver vamos a escribir algo en el texto de la entrada no porque no se modificó fue por eso vamos a la entrada y ahora te voy a explicar más adelante cómo hacemos lo de la entrada vamos a elegir un texto hola este es un texto de prueba y lo de actualizar ahora vamos a seguir modificando nuestro tema en personalizar y estamos abriendo ok ya tenemos aquí vamos a la parte avanzada y vamos a seguir modificando el texto a ver si te das cuenta esto que está aquí yo voy modificando este color puedo y se me va modificando el texto vamos a elegir un rojo que se pueda visualizar el texto entonces voy a elegir uno de los que me sugiere elegí este ahora los fondos también se pueden modificar los fondos aquí está el fondo exterior como es el que está aquí en esta parte puedo elegir sabes quiero para que veas ve cómo va quedando pero voy a dejar uno de los predeterminados puedes también aquí te dan alguna sugerencia de los colores y puedes borrar los cambios que has hecho avanzado pues te va a restablecer el color del fondo principal que sería este que está aquí en el centro de cómo se modifica pongo el rojo para que puedas verlos cuando se hacen los cambios entonces yo le voy a elegir el blanco que es el que me gusta y vamos a cambiar el color del fondo de la cabecera que este que está aquí vamos a por ejemplo ves pongo rojo que como se modifica y vamos a seleccionar el que está aquí me gusta vamos a poner uno más oscuro esta es de prueba pues no quiero hacer vídeo muy largo aquí vamos a trabajar cómo son los enlaces por ejemplo todo esto que está aquí son enlaces aquí dice que es azul vamos a ponerlo en negro y ves como todo lo que es enlace se cambia a negro rojo todo lo que es enlaces se cambia a rojo o sea enlace cuando tú le presiones clic te va a abrir una nueva pestaña o una nueva página yo lo voy a dejar en para ver los colores del tema así de este color el color del enlace visitado ya sabemos que cuando visitamos un enlace él cambia de color o sea y así uno seguía de que ya vimos ese y no repetimos ese enlace de visitado aquí no se puede ver mucho porque no no lo tengo seleccionado pero cuando tú visitas por ejemplo este enlace cuando tú estás en la página te va a aparecer en este color o sea ya tú tendrás una idea de que ese enlace ya entraste estamos en color de enlace cuando se coloque el ratón sobre él vamos a poner esta prueba aquí es cuando tú pasas el mouse sobre el enlace vamos a dejarlo con colores por ejemplo este tengo que hacer resalte para que se pueda visualizar o sea no te recomiendo que uses el mismo color para todos los los enlaces porque no tienes que hacer la diferencia pues es muy importante que cuando tú estés navegando tú puedas guiar y la persona sepa si a ver si entró en ese enlace o no a mí me sube mucho cuando estoy haciendo una búsqueda en google y entonces estoy visitando haciendo una consulta entonces ya cuando el enlace cambia de color yo sé que ese ya lo visite que no voy a abrir ese sino que voy a abrir otro enlace vamos al título del blog nos ajuste el título del blog cuando seleccionamos en esta parte se va a señalar todo esto entonces a medida que tú vas probando ves tú puedes cambiar la fuente de tu blog cómo será la fuente de tú aquí si puedo usar algo un poco cursivo porque este para el título que está acá en la parte superior del blog entonces yo siempre recomiendo que se te está letra fáciles de leer pero acá puedes usar un poquito cursiva y no usar de ella pues o sea pues yo voy a dejar una un poco cursiva aquí estoy probando vamos a elegir esta blog de prueba puedes cambiar el color del título aquí está en blanco puedo elegir un azul puedo elegir un negro vamos a probar el negro vamos a probar este azul no vamos a dejar un negro o bueno vamos a dejar un inicio vamos a dejar un blanco y aquí abajo te aparece si estos son los colores del tema y estos son los colores que te recomienda obviamente son colores que te recomienda para que vayas probando porque son colores que a lo mejor te van a quedar bien con lo que es tu marca o o lo que vayas trabajando pues y también dependiendo del tema que hayas elegido aquí puedes elegir si la quieres cursiva por ejemplo esta es una de las cursivas no recomiendo que le pongas más cursiva y aquí si la quieres más negrita o sea más oscurita el tamaño del texto también te da sugerencia del texto texto pequeño un texto grande no me acuerdo que el número tenía vamos a probar creo que es 42 está bien vamos a verlo así descripción del blog a medida que tú vas avanzando en esta parte te vas seleccionando aquí no escribí ningún texto verdad este me lo voy a acercar pero así a veces escrito por ejemplo blog de prueba aquí va a decir la descripción lo que aparece debajo del título dice un blog dedicado a aprender a editar un blog o cómo crear mi blog eso aparece aquí en esta parte no lo escribí pero más adelante lo vamos a hacer si lo quieres colocar y aquí puedes cambiar los colores el texto de pestaña esto no lo tenemos hecho toda vida pero lo puedo explicar un poco así encima la que cambiamos la fuente color de texto coloco nos seleccionamos en esa pestaña el fondo de pestaña también los colores de esas pestañas pestañas va a ser venid siendo como el como un menú que vamos a trabajar con las páginas pero aquí no lo hice cuando inicié el blog pero vamos a hacerlo más adelante pero aquí puedes cambiar el fondo de lo que va a ser tu menú que lo vamos a agregar más adelante aquí el título de la entrada cómo vas a querer que sean todos los títulos de tu entrada que elegí esta letra la quiere negrita la quiere cursiva el vamos a agregar el color el tamaño de si la quiere es grande pequeña la cabecera de la fecha este texto aquí está el color de texto el color de fondo si quieres agregar un fondo por ejemplo cuando vamos a trabajar esto siempre te da la opción de elegir transparente en todas las opciones de aquí entonces vamos a elegir vamos a dejarlo como está no voy a trabajar mucho esto pero es para que tengas una idea de que todo lo que está en el blog lo puedes editar lo cambiar los formatos elegir el mismo texto porque a veces cuando elegimos lo que es la plantilla y cuando seleccionamos el blog o sea se nos vuelve un lío entonces aquí tú puedes personalizarlo y así les va dando tu toque pues no sea algo como repetitivo que muchas personas utilizan la misma plantilla y entonces se ve un blog como uno más del montón el pie de la página de la entrada aquí como modifica el color del texto puedes elegir por ejemplo este azul y ve como va cambiando un blog para que veas donde se hacen los cambios yo lo voy a dejar así a elegir este azul va el color del fondo si quieres aplicar un fondo por ejemplo mira se modifica el fondo yo lo voy a dejar transparente vamos a ver vamos a ponerle azul si vamos a dejar este azul estoy trabajando con todo azul por este color y el color de la sombra vamos a probar aquí está en blanco pero podemos aplicar una sombra de otro color así la sombra que hace en la parte superior o lo dejamos transparente también en este caso aquí si te equivocas o hiciste algo malo bueno le das borrar los cambios avanzados en pie de página de entrada y vuelvas a empezar de cero para que no te compliques aquí tenemos estos gap get me van a perdonar es en esta son estos que están aquí ves son estas cosas te vamos a volver a seleccionar para que veas donde se va a marcar serían estas opciones pues esto que está aquí es un gap get lo voy a aplicar más adelante no sé cómo se pronuncia entonces esto vea aquí tenemos uno de datos personales archivo del blog aquí te van a aparecer más que lo vamos a modificar ahorita que sería lo que vamos a aplicar en lo que es las barras laterales aquí puedes elegir la fuente el color alternar los colores ya sabemos más o menos que de qué trata pero es para esta para esto que hay que que vamos a gay gay que creo que se pronuncia así que vamos a ir aplicando por ejemplo este es un gay de datos personales este es de un archivo del blog este es un gay donde se muestran lo que es las entradas cuando agreguemos por ejemplo lo que es la la tenemos que agregar un gay que que es sello para hacer una búsqueda en el blog un gay que para las redes sociales o sea esos son que vamos a ir agregando y ya te lo voy mostrando más adelante las imágenes las imágenes que nosotros que tenemos que vamos a subir en este blog le podemos agregar un fondo ve como cambio esta imagen que es la que tengo aquí en la foto del perfil le podemos agregar un color de borde de cómo se le agrega un borde y cuando le colocamos leyenda también agrega un color a la leyenda yo lo voy a dar por el avanzado lo voy a dejar como estaba los acentos yo no lo uso mucho pero éste también les puede modificar lo que es el los acentos aquí el color de los botones de móviles también lo puedes modificar que si blanco que si sea eso lo que pasa que hay cosas que no se pueden no se ven aquí sin prevista porque estamos trabajando en el computador pero quiero que sepa que todo se puede modificar esta opción de añadir css esto es si tienes conocimiento ya lo que programación página web css sería como todo esto pero ya en código pues ok ahora me voy a volver al blog ajá y me voy a lo que es la parte de diseño vamos a organizar nuestro blog que era lo que estaba hablando de los de los geige aquí tiene un geige de cabecera y todo lo que está aquí son geige de perfil de datos personales como te estaba mencionando el geige de las entradas aquí tenemos la barra de navegación un geige de la barra de navegación que ya vamos a ver el blog para que vayas viendo ok aquí tenemos el blog que acabo de crear como va quedando entonces aquí estamos con el geige de barra de navegación que sería este que está acá arriba esto que aparece aquí bueno esto se ve porque yo soy la administradora pero yo no quiero que los visitantes lo van a ver pero sin esto o sea sin el de correo ni nada de eso sin esta parte entonces yo no quiero que se vea por ejemplo tú lo puedes quitar lo puedes poner en otro lado yo lo voy a quitar y aquí tú puedes elegir los colores y le voy a poner que no y le voy a dar guardar y le doy actualizar y se quito el que estaba aquí ahora vamos por la cabecera que sería esta parte que está acá donde está el título del blog y donde debería salir la descripción que eso lo vimos adelante en editar la cabecera aquí dice blog de prueba puedo cambiar el título entonces aquí en la descripción voy a poner blog diseñado para mostrar cómo crear un blog de google aquí podemos agregarle una imagen yo no los agrego pero puedes agregar una imagen ahí tú vas probando puedes decir donde quieres colocar el título si arriba o abajo reducir hasta ajustar pero vamos a dejarlo así le vamos a dar actualizar y me va a aparecer la descripción aquí blog diseñada para mostrar cómo crear un blog de google este vamos a este texto ya viste que en la sección de tema se puede modificar un texto más bonito más cursivo entonces se puede modificar los colores yo como lo tenía así lo dejé así pero es para que veas donde se puede hacer aquí las multicolumnas bueno aquí yo voy a agregar quiero agregar un menú me gusta trabajar con menú así se en blog porque o sea tú puedes navegar varias opciones como las páginas web y te permite por ejemplo no irte de... te permite como que centrarte entonces vamos a trabajar los menús vamos a agregar un geige para ver vamos a buscar vamos a agregar las páginas aquí cuando yo agrego este geige perdón no lo quiero decir porque creo que lo estoy diciendo mal me va a aparecer las páginas que tengo creadas en mi blog yo voy a seleccionar las que quiero mostrar le voy a dar con dato inicio voy a mover esta y la voy a poner así bueno estas son como repetitivas pero vamos a dejarla así era un ejemplo que estaba creando aquí puedo agregar un enlace externo por ejemplo quieres llevar a tus visitantes a otra web por ejemplo mi tienda entonces aquí pones el enlace de tu tienda con el menú a otro enlace externo que no esté dentro de tu blog entonces vamos a poner el título mi tienda voy a agregar la dirección de mi tienda y le doy guardar el enlace aquí voy a agregar aquí está mi tienda y vamos a ponerlo aquí aquí lo voy moviendo y le doy guardar ahora vamos a actualizar para que veas cómo va todo lo que se modificó este sería ve cómo se modificó esto esto para que se vea lo podemos modificar ahorita podemos devolvernos y modificarlo porque cuando estaba haciendo la modificación no tenía estas opciones pues entonces vamos dándole aquí si por ejemplo si le digo inicio me va a ir a apretar inicio no hay nada la página principal mi tienda se salió del enlace vamos a darle atrás o sea las páginas muy diferentes a las entradas así eso lo vamos a aplicar lo voy a aplicar ahorita ok ahora vamos aquí podemos agregar otras columnas aquí tenemos la página principal me va a aparecer la entrada del blog aquí le voy a editar y voy a decir cuántas entradas quiero mostrar en mi página principal 7, 3, 4 las entradas días con entrada si quiero que se modifique la fecha como quiero que se vea la fecha de la entrada publicado por o sea el texto puedo modificar el formato de la hora fecha cuántos comentarios si quiero mostrar los comentarios si no los quiero como mostrar si yo deselecciono todo esto no va a aparecer en el blog yo lo voy a dejar seleccionado este y pero si no quiero o sea yo lo voy y se va quitando de que va y aquí te va diciendo cómo se va a ver tu entrada eso ya a preferencia voy a dejar todo como está esto sería haciendo los datos personales aquí vas a mostrar la información que desea si no quiere mostrarla le das quitar si quiere que sería esto o sea lo quiero quitar le doy quitar y en ese caso si quisiera pudiera crear una página donde sobre mí más sobre mí o quién soy y lo pondríamos en la pestaña o lo puedes dejar en este lado pero esto es diferente porque cuando le das ver todo perfil te muestra diferente la información así entonces te muestra ese todo la profesión ubicación entonces puedes dejarlo o puedes quitarlo todo está a tu gusto yo vamos a probar quitándolo lo voy a quitar siempre y vamos a actualizar y de ahí se quitó aquí se quitó entonces puedo añadir en este lado ve que se muestra solamente algunas entradas aquí puedo agregar varias cosas o sea los seguidores las etiquetas las páginas listas de enlaces las entradas populares las puedo por ejemplo voy a dar aquí estradas populares aquí puedo elegir desde cuándo lo más visto última semana si quieres ver una imagen le voy a dar guardar puede poner por ejemplo artículo no me voy a entrar voy a poner artículos más visitados puede ser en vez de populares y le doy guardar y cuando vengo aquí me aparece aquí artículos más visitados esto se quedó así porque lo estaba haciendo no me fijé pero lo tendríamos que modificar para que regresa el tema ahorita lo vamos a hacer de nuevo este vamos a agregar uno podemos utilizar el enlace de suscripción para que las personas que nos visiten se suscriban a nuestra a nuestro blog o sea todo depende de tus intereses pues yo búsqueda en blog esta sería como para que aparezca un buscador en en la pestaña pues las personas puedan buscar dentro de tu blog algún artículo específico esto lo puedo modificar al gusto pues puede buscar en este blog suscribirse voy a agregar de perfil porque creo que me hace falta entonces lo voy a agregar de nuevo y también todo depende del blog que estás creando y lo lo que quieras lo que quieras transmitir todo depende de lo que quieras hacer ajá ya tengo aquí seleccionado mi blog aquí vi los archivos más destacados o sea estos son aquí tú vas a agregar lo que o sea los geiger que serían estos que te aparecen aquí donde los quieres colocar búsquedas de google de blog si quieres agregar otro geiger en la parte de este sería el pie de página reconocimiento le voy a dar editar yo recomiendo que no sea muy cargado porque hay blogs que tienen mucha información por todos lados entonces uno se como que se pierde por derecho a autor voy a poner mi nombre naile pinto ya va entonces vamos a darle y le doy guardar ve como va cambiando todo naile pinto tema sencillo esto que está aquí se cambió y ya más o menos vamos teniendo nuestro blog voy a devolverme la parte de tema voy a personalizar y me voy avanzado voy a elegir lo que es la descripción del blog para que se vea un poquito más bonito voy a cambiarle en blanco está bien bueno vamos a darle si creo que el blanco está bien vamos a dejarlo en blanco y cambiaríamos otras cosas texto de pestañas fondo de pesto ajá ajá esto vamos a cambiar texto de pestañas puse impact voy a poner una letra un poco más grande 16 se ve un poquito mejor el color del texto puede ser negro aquí lo tengo en gris pero no se ve mucho entonces voy a ponerlo en negro y cuando lo seleccione vamos a ponerlo un puede ser vamos a elegirlo azul y ve como hace la diferencia y en fondo esto ajá lo que quería modificar puse una letra no me fijé cuando lo hice le voy a dar impa le voy a poner una letra más grande porque esto debería resaltar entonces cuando lo estaba modificando no no me fijé en eso ya muy grande vamos a dejarlo de este tamaño vamos a poner un color que no sea tan opaco así azul y al tener color vamos a ponerle este será verde y vamos a darle a picar el blanco ahora vamos a actualizar y vamos a ver cómo se modificó más nuestro menú ok también aquí donde dice el fondo de las pestañas podía cambiar el fondo aquí está en blanco yo vamos a probar uno aquí este color no uno de este color así azul vamos a ver este puede ser este azul lo que pasa es que tampoco quiero que se vea el mismo azul del título con este mismo color entonces vamos a hacerlo así y vamos a darle a aplicar al blog creo que bueno ahí ya se va viendo ya se salió ok vamos a inicio y ve como se atén un ejemplo bueno quedó muy oscuro pero vamos a seguir modificando cuando estás creando tu blog vamos a volver a esta parte para finalizar con el tema de cómo crear el blog primero eh tienes que saber que en tus entradas como para que tus entradas tengan un poquito más visibilidad es algo un poquito de deseo vamos a agregar nuestras aquí vamos a escribir todo el texto entonces yo estoy escribiendo lo rápido podemos modificar todo esto ya está esto lo podemos conocer porque trabajamos siempre trabajado en Word no lo que sea ya sabemos manejar todo esto puedes añadir enlace videos puedes añadir imágenes e iconos aquí puedes borrar el texto que tiene por defecto y luego queda otra vez así por ejemplo tengo este texto aquí le doy y se quita todo el texto por defecto en las etiquetas es muy importante trabajar con etiquetas por ejemplo las etiquetas vendrían siendo como como lo que está relacionado con el tema vamos a imaginar como los hatas pues vamos a trabajar con etiquetas y las vamos a separar con comas por ejemplo este sería blog y otra etiqueta sería las etiquetas te van a servir para mucho no lo voy a explicar aquí tal vez lo explique en otro video pero vamos a trabajarlo con etiquetas listo aquí el enlace desde que te va a generar tu blog que sería este que está aquí aparece ubicación y de actualizar esto es en la en las entradas le creamos un blog con etiquetas ve que cuando las etiquetas te van a aparecer en esta parte te van a servir muchísimo para lo que es para filtrar con las páginas con las páginas las páginas siempre serían como las que aparecen aquí en la parte superior pero van a aparecer las que tú quieras que aparezca bueno ya llegamos al final del video así que espero que te hayan servido cómo puedes crear tu blog utilizando la herramienta de google y cómo puedes personalizarlo a tu gusto más adelante añadiré el video de crear las entradas crear las páginas y hacerle modificaciones más personalizadas si te gustó te puedes suscribir al canal para ver